¿Qué tal? ¿Qué tal gente linda? Saludos, saludos. Qué gusto saludarlos a través de esta plataforma en YouTube. Recuerden que esta página, este canal, perdón, es para tutoriales, para que ustedes también podamos compartir con ustedes los zones que hemos grabado. Y, por supuesto, hoy tendremos la oportunidad de disfrutar este mix de zones para llorar. Vamos a ver qué dice aquí. Mix de zones para llorar, Eugenio Pedro y Sumarimba. Si ustedes lo buscan ahí en YouTube, está disponible en el canal oficial de Eugenio Pedro y Sumarimba. Mix de zones para llorar, Eugenio Pedro y Sumarimba. Vamos a disfrutar este song, que es un mix de tres zones. Aproximado de ocho minutos, creo yo. Vamos a disfrutar este primer song, que es mi querido Antonio Andrés, Sentimiento Euralense y Princesa Gianni Cecilia. Y para seguir disfrutando con este ambiente... Bien, ahí les va. Para ustedes este mix de sesión, vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! Ok, ok. ¡Y es que es mi querido amigo! Y lleguen en su comentario para el próximo video. ¿Con cuál son quieres que subamos? ¡Eso es mi querido amigo! ¡Susumiarlo! ¡A mis más, a mis más, a mis más, a mis más! ¿Que son quienes sirvan? ¡Azco! ¡Vencen! ¡A mis más, a mis más! ¡A mis más! Gracias por ver el video 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 Bye Baby Bye 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 Saludos amigos, a la orden El cuello Pedro, ya saben A la orden, buena tarde